Bienvenidos a la última edición de esta semana de Compacto Económico. Agradecimiento especial a Mati López Boutique que me asesora en la imagen y me viste. Y a Sonia Riquelme por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. Uno de los temas abordados durante la conferencia sobre imagen personal de la cooperativa Capiatá fue la importancia de la primera impresión. La primera impresión es todo. Dicen por ahí que no hay una segunda oportunidad para poder causar una muy buena primera impresión. Entonces está, creo, en manos de cada uno, ¿verdad? Poder aportar y prepararnos para esa primera impresión, para que esa primera impresión sea muy buena, ¿verdad? Para que aquello que perciban los demás de nosotros sea lo que realmente somos. Porque a veces perciben una imagen que realmente no es la acorde. Entonces aquí lo que vamos a ver son los detalles que tenemos que tener en cuenta para que eso llegue a buen puerto. Breve pausa y seguimos con más noticias del sector cooperativo. Breve pausa y seguimos con más noticias del sector cooperativo. La cooperativa Caharupona ofrece la atractiva promoción de llevar un regalo de forma automática por habilitar una caja de ahorro. Seguimos teniendo casi todo el año ya estamos teniendo las promociones de ahorro, ahorro promocional, que el socio lleva un obsequio al habilitar su ahorro con un plazo de 12 meses. También estamos trabajando con créditos promocionales. En cuanto a los servicios que prestamos generalmente son también las cobranzas, los convenios con universidades, entidades de salud, farmacias, servicios de sepelio. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trichizos. Y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla milagrosa, mi cooperativa. La agencia publicitaria Lucena Producciones trabaja en cartelería, imagen corporativa e impresiones de todo tipo de formatos. Todo lo que sea imagen exterior e interior para grandes marcas, para grandes empresas dentro del mercado nacional. Brindamos a nuestros clientes un servicio de presentación de los proyectos en Render. Render sería lo que es presentación de los diseños en 3D para que ellos tengan una propuesta y ya una idea de lo que le estamos ofreciendo. Ya sea para su evento, para su stand o para su cartelería de fachada, para la imagen de su empresa ya sea exterior o interior. Todo lo que sea iluminación, hay opciones con iluminación y sin iluminación. Estamos utilizando la última tecnología en cuanto a iluminación. Hoy Adriana Bok de Superarte nos sigue hablando sobre los pasos para ordenar nuestras finanzas. Hoy nos vamos a referir al paso B que consiste en balancear. Cuando nos hemos adaptado a una situación más ajustada con el transcurso del tiempo, podemos perder de vista fácilmente aquella crisis que nos tocó pasar. Trabajemos para no volver a caer en los hábitos anteriores. Tener mucho cuidado con cada gasto, con cada decisión cotidiana que vamos a tomar para no salirnos de ese marco que nos permite nuestro presupuesto. De esta manera vamos a poder mantener una estabilidad y alcanzar ese equilibrio tanto emocional como financiero que nos va a permitir luego alcanzar las siguientes etapas. Última pausa. En segundos estamos con nuestro bloque de gastronomía. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal. Una compañía. Todos los seguros. Llámanos al 021-439-10000 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. The Shakey es una franquicia brasileña que ofrece una gran variedad de sabores de helados. Por ejemplo, azaí, burucuyá, chocolate negro, blanco y mucho más. The Shakey es una heladería, es una franquicia brasilera, pero es yanqui. Se trajo de Brasil y pasó acá en Asunción. Si tenemos el azaí, tenemos milshei, tenemos los cucuruchos, tenemos varios precios. Tienes a partir de 8000 los milsheis en un vasito de 300 ml hasta 500 ml. Tenemos la línea Oreo, que se utiliza la belletita Oreo. Tiene algún agregado que es dulce de leche, café, chantilly. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos el lunes a las 17 horas aquí por las pantallas de Red Guaraní. Muchas gracias por acompañarnos y muy buen fin de semana.